Hola, bienvenidos amigos, bienvenidos otra vez a un nuevo video. Hoy vamos a compartir, a hacer una receta facilísima que es hacer pan en periol, pan en sartén. Ese riquísimo pan cuando no tenemos un horno. Cuando no tenemos un horno, no hay excusa, podemos hacer... Hoy les voy a enseñar a hacer pan hecho en sartén. Y vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Dos tazas de harina, es decir, 250 gramos de harina. Tres cuartas tazas de agua tibia, no fría, si no tiene que ser tibiacita. Tres cucharadas de aceite, 5 gramos de lavadura seca deshidratada. Una cuchara de sal, una cucharadita de azúcar, harina para espolvorear y aceite para engrasar. Es lo que necesitamos amigos, estos son los ingredientes básicos con los que vamos a hacer nuestro pan. Lo que yo hago primero es agarrar mi azúcar y ponerle en la tacita de agua. Ahorita estoy utilizando solo la mitad y el cuartito más le vamos a ir agregando según la masa necesite. Vamos a ponerle la levadura. Yo le pongo el azúcar porque de esta manera hago que la levadura pueda crecer rápidamente y me permita a mí hacer los pancitos. Entonces vamos a esperar. Lo que hacemos es esperar que la levadura fermente, es decir, va a crecer, va a doblar el tamaño en el vasito. Ustedes van a ver cómo va a ir fermentando, va a ir creciendo y de esta manera nos va a permitir hacer un delicioso pan, un riquísimo pan. Mientras tanto vamos a agarrar nuestra harina. Vamos a poner en esta fuentecita de cristal que yo tengo, un bol o una fuente en la que ustedes tengan. Le voy a poner la sal en eso, voy a mezclarlo bien, la cucharita, la cuchara de sal que le he puesto y vamos a esperar que la levadura fermente. Ya fermentando la levadura, si ustedes pueden ir viendo, va creciendo y va quedando de esta manera. Es así como yo necesito que esté para que yo pueda echar en mi harina y empezar a hacer mi masa para hacer los desliciosos pancitos. Entonces agarro, le hago un hoyito en la harina y voy a echar lo que es la levadura que ya ha sido fermentada. Le vamos a ir echando y vamos también a echar el aceite. Vamos a incorporar lo que es el aceite. Ahora si ustedes quieren con una cuchara de palo, si quieren con su manito, yo lo voy a hacer con mi mano y voy a ir incorporando todos los ingredientes de esta manera. Voy a ir dando vueltas, viendo si la masa está perfecta en ese punto o si necesito un poquito más de agua. Como les dije, yo tengo un cuartito más, una tercera parte de la receta de agüita para aumentar y de esta manera para que la masa me quede perfecta. Listo, vamos a ir amasando poco a poco. Vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Vamos a ir logrando una masa ya un poco sequita. Y lo vamos a vaciar en nuestro mesón, lo vamos a vaciar en nuestra mesa de trabajo y vamos a empezar a amasar. Recuerden amigos que el amasado es pues bastante. Eso sí, yo les aconsejo que amasen por muy buen tiempo, que vayan amasando hasta tener la textura necesaria, hasta tener la masita lista para hacer el pan. Recordar amigos que el amasado es muy importante para que nuestro pan pueda crecer, para que nuestro pan pueda salir como debe ser. Necesitamos amasar un buen tiempo. Yo por lo general amaso unos 10 minutos según la masa me pida. ¡Suscríbete al canal! Ahí está, es así como me debe quedar. Ven como yo puedo poner mis deditos y está suavita la masa. Es así cuando yo voy a agarrar mi masa y la voy a poner en esta fuentecita con aceite. Y después ponemos nuestra masa y lo vamos a tapar. Vamos a dejarlo en reposo por aproximadamente media a una hora. Yo les aconsejo que lo dejen una hora, que es mucho mejor para que la masa pueda crecer. O si ustedes quieren pueden dejarlo hasta el día siguiente y el día siguiente pueden utilizar esta masa ya crecida. Bien, ya está mi masita. Ya yo lo dejé reposar una hora más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar del recipiente en nuestra mesa de trabajo. Lo que yo hago para hacer estos panes en el sartén es no volver a amasar, sino lo voy a aplastar un poquito. Porque quiero sacar porciones y lo voy a ir dividiendo. Si ustedes tienen una, no sé, una balancita, algo para calcular los gramos y tener exactamente los pancitos. Pero si no tienen, no es necesario. Lo que agarramos es lo plasto, trato de hacer un círculo y de ahí voy a ir cortando mitad, mitad, mitad. Y así tendré como ocho pancitos para realizar. Casi todos van a tener el mismo tamaño. Así de esta manera yo voy a ir cortando. Y como les dije, son ocho pancitos que me van a salir de esta receta de pan. Entonces de esta receta, de las cantidades que yo les puse al principio y que también los voy a poner al final para que ustedes puedan hacer su riquísimo pan en sartén. Lo vamos a hacer bolitas, bollitos. Cada uno vamos a tomar y vamos a ir girando, girando, girando hasta tener nuestra bolita de pancito. Y vamos a ir poniendo de esta manera todos y cada una de las partecitas que hemos cortado para tener nuestros riquísimos panes. Un saludo a todos ustedes, amigos de todo el mundo en este momento de crisis, de problemas, de mucha enfermedad en todo el mundo. Y hay veces no podemos salir de casa. Hay veces tenemos que quedarnos en casa, ahorrar, porque hay situaciones complicadas en nuestro hogar. Y por qué no hacer tu propio pan en tu casa. Y si no tienes un horno, puedes hacerlo en sartén que de todas maneras sale igual de rico. Ya teniendo todas las bolitas listas, lo que vamos a hacer también es cubrirlo con un plástico y lo vamos a dejar nuevamente en reposo unos 15 minutos más. Si ustedes quieren dejarlo media hora, perfecto, porque va a permitir que nuevamente la masa crezca otra vez. Y de esta manera vamos a poder tener nuestro pancito. Listo, amigos. Ahí está. Yo lo dejé reposar un poquito más. Ustedes pueden dejarlo, como les dije, un poco más de tiempo y va a crecer mucho más. Pero para mí ahora está bien hasta ahí. Lo que voy a hacer es nuevamente aplastar con mi mano, no muy fuerte, al tamaño que yo considere que voy a necesitar para hacer mis pancitos. Nos aplastamos, aplastamos, todo alrededor. De esta manera cada uno de los pancitos de nuestras masitas para hacer nuestro pan. Y luego lo que vamos a hacer es agarrar nuestra sartén y vamos a calentarla un poquito y vamos a poner nuestras masitas. Tiene que estar el sartén tibio porque es como si estuviéramos, es como si vamos a poner en el horno. Entonces nuestro sartén tiene que estar calientito, no muy caliente porque se va a cocer la masa. Y vamos a tapar. Van a tener su tapita, la tapa que ustedes tengan en casa. Si ustedes tienen de estas tapas que se pueden ver que son de vidrio, mucho mejor porque ustedes van a poder ver cómo va creciendo. Ustedes van a ir viendo cómo va a ir creciendo la masa de esa manera. Ya tiene el tamaño perfecto para mí. Ustedes pueden hacer más gordito, puede crecer aún más y hacen reposar más su masa. Pero para mí está perfecto ahí. Vamos a ir volcando. Ahí está. ¿Qué les parece amigos? Ese doradito es porque yo le he puesto en nuestro sartén un poco de aceite. Recuerden ponerle un poquito de aceite en el sartén para que tenga ese doradito. Como es un pan que necesita cocer la masa y es bastante gruesita, entonces necesita cocer todo por dentro. Si ustedes lo hacen en mínimo van a tener estos riquísimos pancitos como ustedes están viendo. Crocante por fuera y blandito por dentro. Miren este pan maravilloso. Este delicioso pan que ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran, mermelada, ponerle carnecita, hacer una hamburguesa. Lo que ustedes quieran y como de crujiente por fuera amigos. Increíble amigos, delicioso, sabroso. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Esta es la receta, ustedes pueden hacerlo en su casa. Comparte esto con ustedes para que ustedes puedan hacerlo en su casa. Escriban ahí abajito cómo les salió. Si les salió bien, denme un like. Suscríbanse ahí abajito y comenten. Nos vemos el próximo video. Adiós amigos.